y gente en este momento vamos a grabar las calles de caracas vamos a ver cómo están las calles vamos a ver cómo está la calle de caracas así que activo todo el mundo mi muchachos que vamos a entrar ahorita en el en vivo ok ya estoy saliendo de aquí del barrio y bueno vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es cómo está plaza te una plaza venezuela vamos a ver algunos lugares no vamos a ir a todos los lugares pero vamos a ver a los que se le puede entrar en este momento estamos grabando porque el directo pues me lo cancelaron dictó como siempre haciendo de la suya no sé qué pasa ahora acabo de hacer un directo me lo tumbaron y me suspendieron el directo así que en este momento voy a estar mostrando las calles de caracas para que ustedes vean cómo están en el momento en este momento los próceres están de esta forma no le veo en sí ningún movimiento por acá así que vamos a ver si al raíz de la del recorrido que vayamos haciendo vayamos viendo distintas en distintos ambientes no pues en este momento pues está bastante solo lo que sería la parte de los próceres está bastante solo por acá no se ve ningún movimiento en sí para las personas que estaban preguntando cómo estará aquí los próceres no entre hacia adentro hacia el final porque no sé cómo entrar por allá no sé si nos permitirían el acceso no en este momento vamos justo hacia plaza venezuela para ver en este momento que como pueden observar los próceres está bastante desconectonada no está está llena ni está fluctuada como por lo general está venezuela no todo está bastante vacío los policías allá vean los veo bastante calmado poca gente en la calle poca gente no hay mucha gente prácticamente está una venezuela vacía no sé si todos están en sus casas por el momento no veo en sí movimiento así que vamos a ver que nos encontramos por la vía en este momento ya vamos llegando casi a los casi los símbolos estamos ya en la salida del metro los símbolos tampoco se ve movimiento por estos alrededores algunas personas por ahí en las calles son pocas las personas todo está tranquilo no está relajado por estos lados todo super relajado por este lado también algunos que otros peatones pero nada grave forma todo está abierto trabajando continúa sus labores mientras que vemos las calles pues bastante vacías para como siempre está fluctuado esto aquí en lo que sería los símbolos ya estamos llegando a lo que sería la usb no avenida universidad que se llama esto la usb vamos a entrar hacia acá hacia la usb para ver cómo está esto por acá cómo está esto es fluctuado por dentro de la universidad a ver qué tal continuamos como pueden observar la usb verdad que si está bastante vacía no hay ni un alma aquí está el hospital el hospital el hospital de aquí de la usb o 23 personas en este momento no veo tampoco movimientos mucho movimiento por aquí no se ve de verdad que todo está vacío vamos a ver ahora hacia plaza venezuela para ver cómo está esto por acá vale en este momento como pueden observar esta es una de las entradas principales de la usb viniendo desde plaza venezuela hacia acá como pueden detallar allá hacia el final se ve lo que sería la previsora tampoco se ve ningún movimiento por aquí pero bueno vamos hacia el centro de atención vamos a entrar a la plaza venezuela y de allí pues vamos a ver qué tal está esto por acá creo que esto está cerrado aquí vamos a ver si podemos pasar creo que está cerrado por aquí no se puede circular creo sé si habrá acceso por aquí vamos a verificar creo lo que tenemos que regresar no pero aquí será por aquí por aquí vale como pueden observar miren esto aquí bastante vacío aquí como pueden observar esto viene siendo la parte de la parte de la previsora donde está la fuente no se ve movimiento vale no hay movimiento por aquí en plaza venezuela tampoco se ve movimiento vean que todo está bastante descolapsado no veo movimiento por ningún lado así que por aquí no hay conjeción así que por aquí no hay conjeción ley vamos hacia en este momento hacia la avenida principal para ver cómo está eso por aquí por las tres vellos que lo veo bastante descongestionado la verdad aquí estamos en la Andrés Bello como pueden observar estamos aquí en toda la avenida Andrés Bello tampoco se ve movimiento de nada vamos a ver hacia el palacio para ver qué hay por ahí vale para aquí si se ve un poquito más conectada la vaina y aquí si hay cacerodazos están prendiendo en candela lo que sería esta parte si está como pueden observar vean aquí si ya está prendida la vaina aquí si se ve un ambiente diferente aquí si se ve un ambiente diferente aquí si hay movimiento de policía aquí si está un poquito más prendida la vaina aquí si está feo así que bueno la gente en los edificios si están haciendo cacerodazos vean si han testigo de esto que si esto si está pasando aquí vemos a los policías en este momento por allá no hay acceso así que no se puede pasar por allá aquí si está bastante fea la vaina y de aquí para allá es pura miraflores así que por aquí no hay acceso por allá no permiten el acceso tenemos la gente de aquí del edificio si escuchen todo lo que está hablando la gente aquí si que está un poquito pesada la vaina verdad ya de aquí para allá no tenemos acceso me imagino que para allá debe estar súper feo más todavía así que bueno vamos a seguir dándole piscion para acá vale vale aquí continuamos la misma zona claro aquí está fea la cuestión lo que vemos son edificios gente protestando vemos aquí a varias personas cacerodazos por todos lados es decir gente triste gente que no están contenta con el pueblo bueno seguimos adelante esta vendría siendo la avenida méxico con la andrés bello hacia parque central vamos a dirigir en este momento ya que por este lado no hay movimiento alguno no no hay movimiento alguno por este lado no hay movimiento alguno por este lado tenemos algo importante de toda la ola de la frente por aquí no hay movimiento de nada esto viene siendo como por los llaves para allá de poco veo movimiento vamos a dar derecho para ver cómo está su cosa allá se escuchan los edificios algunos cacerorazos que otros están sonando cacerorazos más que todo hacia allá están sonando cacerorazos por aquí se escucha más la gente esta viene siendo la entrada a la hollada no no veo gente circulando por este lado si hay más fluctuación y un poquito más de gente pero para como esto se pone está vacío la verdad y aquí estamos en capitolio aquí si vemos la gente andando en la olla allá arriba estamos ya aquí prácticamente en la hollada el famoso farmatodo como siempre ustedes sabían que esto estaba full todo esto está vacío por aquí este es el farmatodo sigue abierto aquí no veo movimiento de nada para allá tampoco algunos que otros policías por ahí pero no hay movimiento de nada para acá tampoco para acá hacemos movimiento algunas que otras personas pero nada del otro mundo no vemos nada así en sí en sí unas otras personas que vienen me imagino de algunas el capitolio sí está un poquito fluctuado pero sin novedad pero sin novedad pero así en sí no veo novedades algunas vale no se ve ninguna novedad por acá por aquí no hay ningún movimiento y bueno muchachos como pueden observar acá atrás tenemos el palacio de Miraflores no veo movimiento alguno así en sí importante que digamos que hay gente en el palacio o algo así no se nota en sí lo que sí vemos por acá miren que tenemos todo bastante de calma las calles vacías las calles vacías la gente está resguardada novedades la única que vimos fue al entrar hacia el palacio de Miraflores ahora aquí estamos ya en Quinta Crespo no veo novedades por aquí no veo nada ningún movimiento tenemos que ir en la bomba del Quinta Crespo no veo movimiento tampoco por aquí así que prácticamente las calles de Caracas están vacías más que todo la gente está resguardada cualquier peo ya para allá hacia adentro se Miraflores no pudimos ver porque como pudieron observar el paso estaba obstruido por plantas en candela así que bueno mis amigos lo que sí les puedo informar es que en Petare sí está la cosa bien fea en Petare pero yo estoy lejos de Petare por lo tanto no me llevo hasta el sitio porque de verdad que sí está bastante lejos como pues aproximadamente unos 20 minutos de moto y pues sería bastante peligroso ya que nosotros también tenemos familia tenemos hijos así que bueno señores en la bandera si se ve un poquito como miren vamos a ver acá vean allá la multitud de personas en la bandera ahí sí se ve bastante feo también las calles cerradas hacia ese lado así que vamos a ver cómo está eso por allá vean aquí llegándose la bandera exactamente en el sitio allí podemos observar la multitud de personas que están por allá no son muchos pero si se escucha algunos que otros otras huyas vale está cerrado por aquí no hay paso así que estamos ubicados en este momento en la bandera exactamente la gente haciendo marcha miren escuchen comenzaron ya a venirse las personas comenzaron a venirse las personas en este momento estamos grabando así que aquí se está comenzando a aglomerar las personas la gente se está reuniendo aquí en la entrada del cementerio porque van hacia Miraflores van hacia Miraflores ¿sabes? sea hee 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Somos los mismos! ¡Somos los mismos! La gente viene pidiendo vida de allá hoy La gente viene pidiendo vida de allá Tampoco Algo viene allá, algo que pasó no había pasado Si quieres darle para allá, regreses A la gente va a lanzar tiros allá para acá y bueno ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 La grabación de la foto Tiene una foto La grabación de la foto Tiene una foto Mira, mira Esta parte ¿Qué te dejó? Estoy en fin Dale, borra esa nueva No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!